¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Hola, aquí minicón 96 con todos vosotros. Bueno, minicón 96, mini, minicón, pues eso. ¿Cómo me llamáis todos los suscriptores del canal? Bueno, en este caso chicos, vamos a jugar un R3 Megabus de 2000. Erin Foley, Erin Foley. Bueno, me gustan estas. A ver si lo salta él. A ver si lo salta él. Mira, esta gente de Ninja Kiwi cambia. Unas veces pone aquí el porcentaje de ganadas sobre el de vencidas. Otras veces pone aquí las ganadas y las vencidas. No sé, andan cambiando cada dos por tres. No sé, se tienen un lío. Se tienen un lío los pobres de narices. Bueno, pues nos han quitado y al final pues nos han puesto este. Nos han dejado este. Bueno, pues vamos a ver lo que hacemos chicos. Vamos a ver lo que hacemos. Me parece que salen por arriba, ¿no? Me parece que salen por arriba. Sí, salen por arriba. Eso es muy importante chicos. Bueno, vamos a pillar el aliento del dragón y vamos a poner... Uy, mira, a este hombre le salen por abajo y ha puesto... Y ha puesto ahí abajo. Ahí abajo. Ha puesto arriba y abajo. Bueno. Pues vale, me parece muy bien que hayas puesto en los dos sitios chicos. Me parece muy bien. Genial. Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí que decido poner. Si de un lado o del otro lado. Bueno, voy a pillar esta y voy a pillar estas dos. Estas dos de la izquierda. Bueno, primero pillamos esta y le vamos a mandar unos globitos rosa. Uno globitos rosa, ¿vale? Para ir abriendo un poquito el apetito, chicos. Abriendo un poquito el apetito. Cachi, las uvas estas que tira... Bueno, las uvas que tira, pues son... Bien, vamos a pillar esto. Uy, bueno, si ha echado un boost. Parece que ya ha echado un boost este hombre. Bueno, vamos a ponerle todo para acá que podamos. Todo para acá que podamos. Ahí estamos. Muy bien. A ver, sería conveniente poner una aldea, chicos. Lo que pasa que, claro, que cuesta 1500. Es que cuesta mucho la aldea. Cuesta mucho la aldea. Vamos a poner este aquí. Ahí. Ahí. Sí, señor. Pues igual que el otro. Porque este queremos, chicos, que sea el... El... ¿Cómo se llama? Un... Joder, un destructor. No me venía la palabra, leches. Queremos que sea un destructor. Voy a ver esto. No, esto está bien. Está bien. No, miraba el micrófono que lo veía que estaba muy, muy alto. Bueno, me dice que ya puedo recoger mi trampa para patos. Pues vale. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien. A ver, chicos. Vamos a poner... Ey. Ha intentado, ha intentado el malote pillarme. Bueno, este hombre... Joder, aquí ha montado ya. Pero bueno, chicos. Oye. Podrías ir con un poquito más de calma. Bueno, en este caso, vamos a pillar del otro lado. Vamos a pillar del otro lado, chicos. Y yo creo que sin tardar mucho, sin tardar mucho, bueno, igual, igual pongo, igual pongo otro, igual pongo otro barquito. Sí, pero esta vez lo voy a poner de las, de las del otro lado, de las del otro lado, para que se carguen las metálicas. O los metálicos. Joder, siempre me vais a perdonar, pero siempre, siempre lo llamo, como si fuesen bolas. Y no son bolas, son globos. Siempre digo las metálicas, y son los metálicos. Bueno. Vamos a pillar un bus, porque no habíamos pillado todavía ninguno, chicos. ¿Eh? Y lo que no sé yo es... Sí. Le voy a mandar a este hombre... No sé, no sé, no sé todavía cuál es... Le voy a mandar. ¿Cuáles le voy a mandar? Pero lo que sí voy a... Es que aquí voy a pillar... Voy a pillar por si acaso, que no se me olvide. Vale, este está bien, este también, y este también. Bueno. Estamos en la ronda 17. En la ronda 17. Uy, hoy no sé qué hacer. Voy a esperar un poquito, chicos. Para echarle en la ronda... En la ronda 20. Es que aquí lo ideal es la ronda 22. Pero yo creo que le voy a echar en la ronda 20. En la ronda 20... Sí. Lo que pasa que, claro. Joder, hacemos dinero tan despacito, chicos. Que es una faena. Pero es que si no... Si no le echo, yo creo que me lo va a echar él a mí. Yo creo que me lo va a echar él a mí. Anda. Mira, ha quitado... Ha quitado ese... Yo creo que ha quitado ese para tener dinero. Que él... Me va a mandar también a mi cosa, chicos. Bueno, bueno. Pues vamos a aprovechar y a echarle todo lo que podamos. Joder, si solo podemos echarle dos. Solo podemos echarle dos. Dos rojos. Vaya porquería. Dos rojos. Y bueno, pues... ¿Eh? ¿Cómo me ha echado el uno? Ah, vale. Ya, ya sé cómo me ha echado uno verde. Sí, lo que pasa que el verde ahora pues estaba un poquito jorobado, chicos. Un poquito jorobado de tiempo. Sí, me ha echado el verde porque me ha echado el rojo de la derecha. Yo he echado los que salen rápido. Y este ha echado el que sale lento. Bueno. Erin, Erin, lo siento mucho, chicos. Bueno, vamos a echar otra. Vamos a echar otra. El R3 Megabus me gusta. El Speed Megabus no me acaba de gustar mucho, ¿eh, chicos? Bueno, oye. Últimamente, desde que no soy hacker, pillo partida muy rápido. Yo creo que no estoy pasando por alguna rutina o alguna historia o algún chequeo que tenía el juego. Y entonces, al no pasar por ese chequeo, bueno, pues pillo antes partida. La verdad que es una gozada, ¿eh? Mira, voy a saltar yo también. No me disgustaba el mapa. Lo que sí me disgustaba eran las armas. Pues estas tampoco son para tirar cohetes. Pero bueno, chicos, es lo que hay. Es lo que hay. Me desea buena suerte. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A desearle también buena suerte, oye. Claro, porque, oye. Aunque peleemos, chicos, pero tampoco somos ni enemigos, ni nada de nada, ¿vale? Esto al fin y al cabo es un juego. Al fin y al cabo es un juego. Bueno. Bien. Este hombre yo creo que ha cogido las mejoras del otro lado. Las mejoras del otro lado. Bueno. Vamos a pillar, vamos a pillar estas, vamos a pillar estas. Muy bien. Bueno, y vamos a hacer un poquito de dinero verde porque si no, nos va a pasar como la otra partida, chicos. Que no hicimos nada de dinero verde. Y si no haces dinero verde, pues te pasa lo que te pasa. Te pasa lo que te pasa. Bueno, vamos a mandar unos globitos rosa. Unos globitos rosa, aunque yo creo que poca, poca leche van a hacer. Poca leche van a hacer porque, oye, a mí me parece que el ingeniero, el ingeniero es un arma. Vamos a ver, es un arma que no es el mejor arma que hay, pero a mí me parece que está bastante bien, ¿eh? A mí me parece que está bastante bien. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si aquí cabe uno, a ver si aquí cabe uno, no, no cabe uno, pero aquí sí. Aquí sí cabe uno, muy bien. Pues nada, vamos a poner otro. Estoy poniendo este, chicos, porque la mejor es la de 6500, ¿vale? Entonces, pues yo creo que es bastante mejor que la de la ulti, ¿eh? De todas formas, a ver, aquí hay que tener en cuenta, chicos, que va a llegar en un momento dado... Voy a tener que pillar la aldea, porque, claro, va a llegar en un momento dado que tenemos que disparar a... Ah, pero ahora lo primero que viene son los metálicos. Lo primero que viene son los metálicos. Entonces, no me queda más remedio que poner esto, chicos. Bueno, aunque este, aunque este de hielo, metálicos sí que dispara, vamos, sí que dispara, no. El de hielo no dispara nada, pero sí se los carga, ¿vale? Sí se los carga. De todas formas, como luego sé que van a venir los camuflados, voy a pillar este con la mejora esta de 900, ¿vale? Sí, sí, porque así nos vamos a curar en salud. Cuando le dé al boost, va a pillar, ¿eh? Y va a pillar estos. Este de aquí abajo hace mucho que está, lo voy a quitar, lo voy a quitar. Y voy a... Joder, otra vez se ha puesto, la madre que le parió. Vaya historia, chicos, que tenemos. Espera, otro, otro, y fumba. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, sí señor. Y ella no quería, oiga... Bueno. Ya le voy a dar al permafost, al permafost. ¿Eh? Para que pille, para que pille. Muy bien. Ahora entonces, en el siguiente, el siguiente boost que le demos. El siguiente boost que le demos. Perdón. Ya vamos a pillar la mejora esta, la grande, la grande. Bueno, mira, mira, mira. El malote nos está, nos está mandando, nos está mandando cosas, cosas malotas. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, 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 oye. Pero bueno. Vamos a ver, chicos, nada, nos ha ganado, nos ha ganado, nos ha ganado el mamonazo. Nos ha ganado el mamonazo, yo creo. No, pues no, pues no nos ha ganado, mira. Pero bueno. Y se ha quedado sin dinero, chicos. Lo bueno que tenemos es que se ha quedado sin dinero. ¿Por qué le ha echado estas? No, no se ha quedado sin dinero. No se ha quedado sin dinero. Vaya faena. ¿Por qué ha echado estos? Ha echado de estos, chicos. Bueno, pues yo le voy a echar de estos. A ver, a ver si con estos, si con estos soy capaz de ganarle. No lo sé. Uy, él me manda uno rojo. Uno rojo ahora mismo, chicos. No sé yo si va a llegar, eh. Bueno, joder, ha puesto este, este. Bueno, el que dispara. El que dispara es que es muy chetao, chicos. Ese, ese es la bomba. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Ese es, ya os digo, muy, muy bueno. Cachis, no me va a dar tiempo a mí a ponerle. No me va a dar tiempo a ponerle. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos, chicos. Bueno, menos mal. Menos mal. Pues ahora estamos los dos igual de jorobados, chicos. Igual de jorobados. Y además sin nada de dinero. Y sin nada de dinero verde. Bueno, pues yo voy a hacer un poquito de dinero verde. Vale, vamos a ver si en un plazo no muy grande de tiempo somos capaces. Y además me queda un bus de ataque. Me queda un bus de ataque. Mira, él está también haciendo, haciendo dinero verde. ¿No veis cómo está mandando globitos amarillos? Él está también haciendo dinero verde. Muy bien, chaval. Sí, señor. Lo que pasa es que él, pues tiene disparando a esta, que yo no la tengo disparando. Me he quedado en la segunda mejora, pero es que son muy caras las otras dos. Sin embargo, yo tengo la ulti. Tengo la ulti de la casita. Bueno, vamos a pillar 2.500. Vamos a pillar 2.500. Y vamos a mandarle un cepelín verde. Vamos a mandarle uno rojo, que va a ir como uno verde. Hombre, yo creo que lo que tiene él, lo que tiene él, no va a ser, no va a ser suficiente como para cargarse a un cepelín verde. De todas formas, voy a mandar, voy a mandar, voy a hacer un poquito más de dinero, ¿vale? Para tener por lo menos 4.000, por lo menos 4.000. Y le voy a mandar uno de estos y uno de estos. Y vamos a ver, chicos, vamos a ver si, si, si el tío se queda con el rojo, con el rojo y el verde se va de rositas. Bueno, vamos a hacer un poquito más de dinero, de dinero verde. Mira, el rojo, el rojo se lo ha cepillado sin ningún problema. El rojo se lo ha cepillado sin ningún problema. Bueno, me está mandando 12 pelines verdes. Yo creo que, craso error, eh, craso error. Craso error, 3 verdes. Bueno, aquí, chicos, ya está. La suerte está echada. La suerte está echada. Como decía el otro, ¿no? Morituri te salutan. Aquí, la suerte está, ya os digo, echada. Bueno. Yo no voy a hacer nada, no voy a hacer nada para cepillarme los verdes. Porque quiero que, en todo caso, le vayan a él rápido, le vaya a él rápido. Él se cepille el verde, los transforme en rojos y vayan a toda pastilla. Entonces, bueno, ya están, ya están en rojo, ya están en rojo. Me parece que ya dan una vuelta, ya dan una vuelta y se cuelan. Y se cuelan. Dan esa vuelta entera, esa vuelta entera y se cuelan. Sí, bueno, menos mal. Al final parece que hemos tenido suerte, chicos. Ahí, ahí, hay que tener mucho cuidadín, eh. Y hay que no hacer nada. Es decir, es decir, el último, el último, el último que destruye el cepelín verde es el que gana. ¿Vale? Ya sabéis, el cepelín verde lo destruye, se transforma en cuatro rojos que van mucho más rápido. Entonces, ahí lo mejor es ni dar al bus, aunque no tengamos, aunque no sea un megabus. Si das al bus de defensa, hacen que vaya mucho más rápido, disparen más rápido. Bueno, pues no, no hay que tocar. En todo caso, si queréis hacer algo, lo que pasa que, claro, que tampoco creo que merezca la pena, es vender algo, vender, vender cosas para que no ataquen, para que no defiendan nada. ¿Vale? Bueno, chicos, yo es lo que normalmente suelo hacer. Este hombre tiene 0-0 ahora. Esto, de todas formas, esto de Ninja Kiwi... Bueno, vamos a ir al clan para echarle una ojeada. Esto de Ninja Kiwi hace unas cosas muy raras y cuentan muy raro. No sé, no funciona. Les falla todo esto con una escopeta de feria. Eso os lo digo, de verdad. Es igual que cuando uno va al clan. Uno va al clan y aquí se supone que son 40 los del clan. Te pone 48, 52... O sea, cosas así. Luego intentas coger a alguien y no te deja hasta que no has echado. Pero siempre son 40. Pero lo tiene... Bueno, mira, ahora sí, 40. 6.786. Vamos. Mira, tengo 20 que se quieren apuntar. Tengo 20 que se quieren apuntar. Mira, player, 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 player. O sea, esto es acojonante. No sabe uno ahora mismo. Ahora mismo no sabe uno ni quién es, ni quiénes son. O sea, es que está, está, no sé, de pena. Esto, player. O sea, no tiene que aparecer player. Ahí uno de ellos tiene que ser minicón. O sea, no lo sé. No lo sé, chicos. Voy a entrar en Play with Friends. Para ver, para ver si... Para ver si me aparecéis vosotros. No sé, y me aparece el nombre de la gente. Venga, vamos a darle aquí. Ahora me tiene que aparecer... Me tiene que aparecer la gente. Ah, mira. Con player, code... Es que no entiendo nada, chicos. No sé, no sé. Esto cada día, cada día te encuentras... Cada día te encuentras una cosa, una cosa nueva. Os lo digo de verdad. O sea, os lo digo de verdad. Que cada día te encuentras algo nuevo que no funciona. Yo no sé cómo no tienen un poquito más de cuidado. Joder. Es que, es que de verdad, macho... O sea, tienen un juego aquí que está... Ya lo sé que es gratis y tal, pero... Hombre, seguro que tiene un montón de gente que se ha comprado el club. Como me lo he comprado yo. Hombre, mira. Ahora sí, ahora sí aparece. O sea, es... Yo es que no entiendo nada, chicos. Bueno. Oye. Que hay un montón de gente que está... Que está con dinero. O sea, con llaves. Yo tengo 393. Pero hay uno que tiene 2380. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Alejandro Matiz Viana. Muy bien. Oye. Mira, la semana pasada acabó el 4863. Y esta semana va el 2275. Genial. Bueno, chicos. No os entretengo más, ¿vale? Oye. Que espero que os haya gustado. La verdad que a mí me ha encantado. Este último ha sido un poquito chungo. Pero bueno, al final hemos conseguido... Hemos conseguido ganar por los pelos. Pero bueno. Venga, chicos. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Y la despedida... De siempre. Bye, bye.